Siempre me costó dominar el inglés en el instituto, hasta que conocí VLA. Cuentan con más de 15 años de experiencia enseñando inglés online y en directo. En sus clases mejoras la pronunciación, la gramática, el vocabulario y eliminar errores comunes. Yo voy a clases por la tarde. ¿Y a ti qué horario te viene bien? Solicita información y comienza a dominar el inglés. Porque más que un curso, es tu futuro.